Hola y bienvenidos a mi canal otra vez, hoy vamos a hacer garbanzo con carne, necesitamos vamos a cocinar el humo en el humo, un kilo de carne, lo que no gusta si es ternera o cordero tenemos una cuchara grande de perejil y otra cuchara grande de cilantro entre 200 y 250 gramos de garbanzo, una cebolla grande en juliana y las especias tenemos una cuchara grande de perejil y el tawabell, el tawabell, el filflal, el escenjibir, el carcón, el melch y el carfón las especias necesitamos pimienta, jengibre, cúrcuma, sal y la canela se gusta, aceite de oliva para cocinar usid zitzur yo he metido todo a la vez porque tenía prisa, hoy tenemos carnaval de los niños que ya he puesto antes en directo por eso no tengo mucho tiempo, tengo que preparar a los niños y todo eso para los disfraces y todo entonces he puesto una comida de prisa y la voy a compartir con vosotros quien quiere freír la cebolla primero y después añadir la carne pues también es una buena opción eso es importante hablar con la carne, el carcón, el carcón y el carcón debe alcanzar la carne hasta ahora mismo, porque tiene que transportar cada vez mas y aquí debemos hacer todo lo que se está rodeando, todo es una buena opción y es el carcón que tiene un buen rango de la carne pues sinegra yo voy a dejar su mosquilla y luego comprobar el cebolla el que no quiere es un poco de azitón y el que no quiere es un poco de azitón y el que no quiere es un poco de azitón y el que no quiere es un poco de azitón 100 ml de agua y también según la carne se puede ser de prisa, uno, cisternera o cordero 100 ml de agua en el agua, en el agua, y en el agua yo siempre cuando la olla empieza a silbar pues bajo el fuego anadímame el cocot que has pedido de 0 que han húd el nar dejéla a la catora y no dejéla a la catora nuestra receta ya está lista espero que os guste y buen provecho muy bien hasta la próxima